14 años después, Inuyasha y Aome salen de la perla negra. ¿Pero esto de verdad impactó en la historia o su regreso fue desperdiciado? Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video en Animer. Hoy analizamos el episodio 40 de Hanyo no Yashahime. Pero antes de empezar, suscríbete para que sepas cuándo tendremos más de Inuyasha aquí en el canal. Y ahora sí, sin más que decir, ¡comenzamos! Al inicio, vemos como Kirinmaru y Seshomaru estaban listos para otro asalto de su pelea. Pero son interrumpidos por Tenseiga y el espíritu de Inu no Taisho, quien mandó a volar al enemigo y transportó la espada hacia el interior de la perla negra. Aquí, Towa tuvo algunos problemas para sacarla de su pedestal, pero finalmente lo logró y pudo usarla para cruzar la puerta de Gosu y Mesu junto con Setsuna, Moroha, Inuyasha y Aome. Ya en el mundo mortal, Shippo se encuentra con ellos y los lleva hacia el Pozo de los Huesos para que las gemelas se reúnan con sus padres de una buena vez. Sin embargo, Seshomaru estaba dentro del árbol sagrado por el daño que recibió de Kirinmaru. Es entonces cuando Towa usa la Sanseiken para absorber la técnica que lastimaba a su padre, sin considerar que al hacerlo estaba agotando su propia fuerza vital, por lo que al final, Towa cae súbitamente ante la atónita mirada de todos los demás. Empecemos por lo malo, donde quiero hablar del espíritu de Touga. Ya saben que él es uno de mis personajes favoritos e incluso lo considero el más poderoso de todo el universo de Inuyasha, pero en este episodio pienso que lo ponen a un nivel totalmente ilógico, donde solo su espíritu mandó a volar a Kirinmaru. Y ok, entiendo que pueden haber momentos geniales donde su alma se manifiesta, como al final de la espada conquistadora o incluso ayudando a Moroha en la temporada pasada, pero cuando aparece de esta forma, literalmente le quitan mucho impacto y seriedad a su espíritu, porque en lugar de verse épico, se ve forzado y conveniente para el guión. La verdad, creo que era mil veces mejor ver otro round de Seshomaru vs Kirinmaru para añadirle acción y drama al episodio, sobre todo con Rin y Jaquen sufriendo durante la batalla. Pero en fin, punto en contra por la absurda aparición del alma de Touga que dejó fuera de combate a Kirinmaru. Ahora hablemos de Shippo y cómo arruinaron su personaje esta semana. Desde su regreso, nos mostraron la nueva técnica de transportación que aprendió y que lleva perfeccionando al menos por 14 años. Entonces me pregunto, ¿por qué Shippo nunca intentó transportarse directamente dentro de la perla negra para buscar a Inuyasha y a Ome? Después de todo, el zorrito sí estuvo dentro de ella y tiene recuerdos que lo pueden llevar ahí, por lo que no es una opción tan ilógica. De cualquier forma, entiendo que como es una dimensión diferente, quizás su técnica no tiene efecto en ese lugar, pero al menos me hubiera gustado que sea el mismo Shippo el que se dé cuenta de esto después de intentarlo por lo menos una vez. De hecho, eso le daría más angustia y seriedad a la desaparición de sus amigos, que por cierto, tuvieron un reencuentro algo frío comparado con la emotividad de los últimos episodios. Entonces, eso tampoco cumplió con mis expectativas. Literalmente, creo que Kinu y Gyokuto se emocionaron más al verlo. Pero bueno, punto en contra porque el guión de nuevo se cargó a Shippo. Pero sin duda, lo peor de todo fue el regreso de Inuyasha y a Ome al mundo mortal. Y es que no tuvieron nada de impacto al volver, porque mientras Toho y Zetsuna corrían para ver qué pasaba con su padre, ellos y Moroha se quedaron en el pozo disfrutando del día soleado. Algo completamente absurdo, considerando que apenas unos minutos antes, Inuyasha estaba muy preocupado por su hermano. Y no me creo eso que dice Moroha sobre no querer meterse en asuntos de otra familia, porque no estamos hablando de una simple discusión, sino de un Seshomaru que está entre la vida y la muerte. Lo que digo es que este episodio tenía todos los ingredientes para ser épico, pero los desperdició. Porque qué tal si veíamos a los antiguos protagonistas llegando justo en el momento más crítico de la pelea entre Seshomaru y Kirinmaru, salvándolo y uniéndose a las Yashahime para darnos un adelanto de lo que podría ser la verdadera batalla final. No lo sé, luego podrían meter a Akuru o al Molino del Tiempo para que Kirinmaru se retire, y no usar penosamente al espíritu de Touga para mandarlo a volar. Pero bueno, ya hablamos de eso. Por ahora, punto en contra porque lo más destacado en el regreso de Inuyasha y Aome, fue el final que tuvieron la perla negra y el labial de Isayoi. Esa referencia sí que estuvo genial, pero por todo lo demás, es solo una anécdota, y no un momento verdaderamente épico. Pasemos a lo bueno, y primero quiero hablar sobre la motivación de Kirinmaru. Por fin nos explicaron por qué quiere exterminar al clan de perros demonios, y es que, según su lógica, ellos son el último obstáculo antes de convertirse en un elegido del tiempo y poder pasar a la era moderna. Claro que esto no tiene por qué ser verdad, pero al menos en la cabeza de Kirinmaru sí que lo es, y eso le da cierta profundidad al personaje. Ahora solo queda esperar a que nos expliquen el origen de esa obsesión que tiene con el poder, y que lo define como el villano que es ahora. Fuera de eso, no hay mucho más que decir, porque en todo esto de los elegidos del tiempo, hay ciertas contradicciones argumentales y temporales de la historia, pero al menos le doy un punto a favor al episodio, porque se tomaron la molestia de explicar la motivación de Kirinmaru. Otro destacado es Inuyasha en su versión de Tio. Con él no hace falta tener gestos muy exagerados para darse cuenta de que aprecia a alguien, y aunque con Moroha sí que fue bastante expresivo, se nota que también siente una conexión familiar con Towa, y hasta diría que se sintió orgulloso cuando la vio empuñar a Tenseiga. La verdad es que el Inuyasha padre y tío la está rompiendo como personaje, porque no abandona su actitud adolescente, pero tampoco es el chico inmaduro que conocimos cuando inició su aventura. Entonces, aunque su regreso fue un desperdicio, como dijimos antes, al menos su conducta en Yashahime sí ha estado a la altura, y por eso se lleva otro punto a favor. Ahora hablemos del protagonismo de Towa que también es algo a destacar, pero no porque ella se lleve todo el crédito de forma ilógica como pasaba en la primera temporada, sino porque ahora se siente un reparto más equitativo entre las tres Yashahime. En este episodio vimos que Towa brilló porque gracias a ella pudieron salir de la perla negra, pero lo mejor de todo es que para lograrlo necesitó el apoyo de Setsuna y Moroha cuando intentaba sacar a Tenseiga del pedestal. Claro que este momento fue raro y contradictorio porque Setsuna no volvió a su forma humana, y eso no tuvo sentido porque supuestamente estaba aportando su energía a Youkai a la espada. Además, fue algo raro que la barrera de protección se active solo con la exterminadora y con Moroha, pero bueno, digamos que Tenseiga prefiere ser empuñada por la protagonista y por eso no le afecta a Towa. Sea como sea, y a pesar de estos detalles confusos, la escena de las tres chicas apoyándose demuestra la importancia que están teniendo en la historia, con Moroha ganando mucha madurez, Setsuna descubriendo el poder de las emociones y Towa pues siendo menos perfecta pero más creíble. Así que, punto a favor por el nuevo protagonismo de las tres Yashahimes. Por supuesto debemos hablar del regreso de Sango que oficialmente debuta en esta temporada. Ya saben que tengo un problema con su retiro de los exterminadores y todo eso, pero justo cuando pensé que también iban a desperdiciarla, vemos como ella toma el liderazgo y manda a reunir a todo el grupo original, además de revelar que creó un hiraikotsu negro que se ve bastante épico. Entonces, sin estar ni la mitad de tiempo en pantalla que sí tuvieron Inuyasha y Aome, se sintió que Sango tuvo más peso en la historia con este simple detalle de reunir a los otros, y por eso el regreso de los padres de Moroha me pareció tan pero tan pobre. Y listo, nada más que decir, punto a favor por el regreso de Sango. Finalmente, destaco al sesrín por segunda semana consecutiva, y es que la emoción que le meten sus personajes compensa muchos puntos débiles que tiene Yashahime. Por ejemplo, el episodio te transmite esa tensión de no poder ver a las gemelas finalmente reunidas con sus padres, pero más que por Towa o por Setsuna, es Rin quien de verdad demuestra que sufre, e incluso Sashomaru se ve muy preocupado por la situación actual de Towa. Lo que digo es que ambos han tenido su forma de expresar el amor por sus hijas en cada episodio, y sin la necesidad de reunirse de la manera en la que todos queremos ver. Pero bueno, lo que más destaco es el grito de Rin con el que se termina el episodio, que por un momento me hizo pensar que Towa de verdad estaba en problemas, aunque todos sabemos que no pasará nada grave, porque ella sí puede ser revivida con Tenseiga, e incluso si no fuera así, en el avance vemos a Irasue, entonces quizás ella use sus poderes para regresarla del inframundo en caso de que muera. Sea como sea, Rin y Sashomaru siguen destacando desde los gestos más sencillos, y por eso se merecen otro punto a favor. En el episodio 40 de Inuyasha, veíamos como el Hanyo y Koga continuaban su gran pelea, hasta que el lobo dejó fuera de combate al chico bestia. En ese momento, Kagura aprovecha para rebelarse y complicarle la vida a todos con sus ataques de viento, y ni siquiera Koga pudo vencerla, porque el fragmento de su brazo se corrompió, paralizándolo y esparciendo veneno por todo su cuerpo. Por suerte, Inuyasha se recupera justo a tiempo, y con las fuerzas que le quedaban, lanzó un viento cortante que alcanzó a Kagura y la obligó a huir. Al final, Aome rescata el brazo infectado de Koga, mientras el resto del grupo se recupera, y aunque la villana se escapó, el ataque de Inuyasha dejó al descubierto una cicatriz en forma de araña en su espalda, que curiosamente es igual a la que tiene Naraku. Yashahime tuvo muchos detalles positivos en su episodio, pero las cosas más importantes no cumplieron con las expectativas. Sobre todo, el esperado regreso de Inuyasha y Aome al mundo mortal, que perdió la oportunidad de ser memorable. Además, usar el espíritu de Touga como un comodín, empieza a ser la salida fácil del guión para llevar la historia por donde le conviene, y eso tarde o temprano termina jugando en contra. Por su parte, Inuyasha tiene un episodio intenso, donde poco a poco vamos descubriendo la amenaza que es Kagura, cómo está relacionada con Naraku e incluso las primeras pistas de sus diferencias con él. Pero bueno, dicho esto, el punto iría para cualquiera de los dos, pero se lo voy a dar a la secuela por cómo balancearon el protagonismo de Touga, al punto de dejarla fuera de combate por lo menos el próximo episodio. Además, la impotencia de no poder ver a las gemelas con sus padres compartiendo un buen momento, te transmite muchos sentimientos encontrados, y por eso, Yashahime deja el marcador 25 contra 15. Ahora te pregunto yo a ti, ¿Qué te pareció el regreso de Inuyasha y Aome al mundo mortal? Sea cual sea tu respuesta, déjala en los comentarios. Y si quieres apoyar al canal, danos un me gusta o comparte este video para llegar a más gente. Síguenos en redes sociales para más contenido de Animer, los links están en la descripción, y muchas gracias por quedarte hasta el final. Ten un excelente día, tarde o noche, y hasta el próximo video.